El Ministerio de Comunicación informó que para este año se mantiene vigente el uso de la carta de excepción a la restricción vehicular sanitaria para que las personas que deben desplazarse por motivos calificados dentro del horario en que está vigente dicha restricción. Este documento permite a las personas desplazarse por motivos laborales, acceder a servicios esenciales, atender citas médicas, promover actividades turísticas, servicios a domicilio, visitas a veterinarias, entre otras. Recordemos que en este momento la restricción diurna no aplica en la región Brunca, pero cualquier ciudadano de esta zona que visite San José sí necesitaría de esta carta. La carta puede ser presentada en formato físico o digital y quienes cuenten con gafete institucional o empresarial están obligados a mostrarlo junto con la carta de excepción. Por su parte, las personas trabajadoras independientes deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique su movilización en alguna de las franjas horarias restringidas. El Gobierno de la República mantiene el llamado a no bajar la guardia en las medidas sanitarias de lavado de manos, distanciamiento social, respeto a las burbujas sociales para contener la propagación de COVID-19 y evitar un colapso hospitalario.